Hola, soy Pato Gil Villalobos desde las afueras de José Ignacio, Punta del Este. Bendiciones arcoiris, que salió el sol acá, y están los pajaritos rodeándonos y acompañando la charla. Y hoy quería compartir el tema de cómo erradicar nuestras creencias limitantes. Las creencias limitantes son impuestas por padres, abuelos, generaciones, genética, maestros, directores, instituciones, etc. El tema es qué te metieron en la cabeza cuando vos tenías de 1 a 5, 7 años. Son creencias que si uno profundiza, y hay muchas técnicas para esto, te vas dando cuenta las que tenés y las podés cambiar. La buena noticia es que no se necesita un esfuerzo enorme, ni la mires de terapia, solo es una creencia. O sea, algo que vos creaste, creyendo que era eso la verdad. ¿Cómo podés hacer? Cambiar la creencia. Ya no le das más el poder a que eso es verdad, y decís, ah, no, ahora creo otra cosa. Es tan simple. A veces a lo que es simple y gratis no le damos bolas, como por ejemplo al aire. Ay, voy a respirar hondo con este aire bendito, y a dar gracias otra vez. Por ejemplo el aire, vos respirás y das por sentado que la otra boca nada viene. Bueno, y no se ve el aire, ¿y? ¿Es importante o no es importante? Ok, lo mismo de importante sos vos. Es tu potencial, que vos no lo ves a veces, y los demás sí. O a veces tampoco los demás lo ven, y se necesita que vos mismo creas en vos mismo. Además, hay una noticia, aunque todos los demás crean en vos, y vos no crees en vos, y das ese salto que se necesita, que es la confianza y la entrega a conectarte con ese todo del que sos parte, y a entregarte a que querés ser lo mejor de vos misma, y dar todo lo que sabés hacer y sos con amor, ahí ya está. Ahí el tema ya está completamente en las manos de la energía divina, de Dios, del cosmos, como quiera llamarlo, y se va a manifestar, porque vos estás abierta a dar y recibir. El tema es dar y recibir. Si querés saber cómo está tu vida, podés mirar tú afuera. Y si algo no te gusta de tú afuera, lamento decirte que vos lo creaste adentro. Entonces, bueno, es un tema complejo. Pueden escuchar a María José Cabanillas del Hoponopono, a Dipak Chopra, a Wayne Dyer, a los autores de Hay House. Hay muchas maneras de romper creencias. Osho fue una gran ayuda cuando viajé esos dos meses a India, antes de ser mamá y armar mi familia, y fue una de las mejores cosas que hice, irme a una comunidad espiritual, aprender a estar en silencio y a ver todas mis cosas por dentro y mis miedos más profundos. Y lo logré. Yo quería ser valiente. Y eso me hizo valiente. A otro lo hace valiente, no sé, agarrar un sapo con la mano o volar un avión o decir te amo, ¿no? Cada uno sabe, pero son esos micromovimientos, esos pequeños pasos que uno va haciendo y que solo parecen micromovimientos, pero son los detalles que te cambian la vida. Porque una de esas, ¡prac! te hace vibrar en otra vibración. Y esa otra vibración atrae otras afines, seres afines o ser afines, los ángeles, ¿no? Ser afines. Así que lo bueno es estar en una vibración buena para atraer lo mejor. Lo mismo para nuestros gobernantes en todos los países. Cuanto mejor está el pueblo y mejor vibra, cada uno en su casa y en su reinado de amor, mejores presidentes y gobernantes va a tener. Porque todos vibran en una vibración que no va a haber cabida para que no vibren así. Así que lo que podemos hacer hoy, aquí, ahora, desde donde estés ya en este instante, es cerrar los ojos, respirar uno, tres veces, y sentir amor. Y decir, soy lo mejor de mí mismo. Y en cada minuto y acto de mi vida voy a dar lo mejor de mí. Y listo. Ya con eso te aseguro que ¡pum! nos vamos para arriba. Que tengas un día lleno de bendiciones, arcoiris y todo el amor para vos. ¡Chuf! ¡Chuf!